alisa perra no quiere caminar pues ahorita le inventamos un carrito que no nos van a que no nos van a decir que damos maltrato animal caminale chloe caminale chloe gente esta pinche muchacha no quiere caminar plebes mi mamá mi mamá trajo una caja no hombre plebes a mi la pobreza no me va a comer no hombre plebes ve nomás ay dios a ver que a ver como la vamos a poner a ver espérenme vean nada más gente lo que tuvimos que hacer pinche gorda no hombre gente vean nomás no quiere caminar gente no quiere caminar no quiere la flujo es que no, que pobreza me va a comer este tú no lo tienes mami no la tienes no lo tienes ni hachi tiene ni hachi no tiene este tú no lo tienes no lo tienes como la traigo pinche perra a ver más ahí viene la mamá con el hachi que si camina no tiene que vergüenza eres la mujer longón que conozco